Muy bien, hemos vuelto a conversando en Pozo al Monte con nuestro alcalde José Fernando Muñoz y con Marcelo Merino, experto en educación de Coemudespa. Nuestro espacio sale a través de Canal 11, Tamarugal Televisión y en YouTube por Tamarugal Pozo al Monte. Quedamos con una reflexión, estimado alcalde, respecto de cómo ha visto usted este proceso de integración intercultural. Usted se formó aquí, hoy día hay programas del Ministerio de Educación que refuerzan esas circunstancias, pero en comunas como las nuestras, donde hay una diversidad étnica, cultural, los procesos son más complejos. ¿Cómo lo ve usted? ¿Cuáles son las prioridades de la Municipalidad de Pozo al Monte en esta materia? Bueno, nosotros como Municipalidad hemos intruido seguir el mismo programa, digamos, que contemple el Gobierno para poder recuperar lo que es la lengua aborigen, la lengua madre, lo que es Aymara y Quechua. Y aquí en cada uno de los colegios se ha implementado este trabajo para poder tener profesores en las aulas que enseñen, digamos, la lengua Aymara y Quechua. Así que se ha estado trabajando, digamos, como prioritario para que no se pierda, digamos, a través del tiempo esta lengua madre. Es muy importante, alcalde, que usted lo priorice porque es una demanda de los pueblos originarios, inclusive un reconocimiento constitucional de los pueblos originarios. Incluso en esta materia de reforma constitucional, de asamblea constituyente, en la discusión que se da, no es así, en el país, de un reconocimiento, un estatus que corresponde. Incluso se está buscando la posibilidad de que existan distritos indígenas en nuestro país. El hecho de que en nuestra comuna se priorice la posibilidad de que exista este respeto, no es así, desde el punto de vista de la educación es una noticia importante. Y lo quería enfatizar, Marcelo, porque el Ministerio establece programas especiales en esa dirección. Me gustaría que le comuniquemos a la comunidad cómo van estos programas, cómo se desenvuelven y qué objetivos se han alcanzado. Bueno, los objetivos nosotros los hemos instalado en un 100%, ya que el decreto 280 sí lo impone a partir del año 2013 y ya el año 2014 se hizo obligatorio de manera progresiva. Es decir, las escuelas integran los niveles de primero, segundo, tercero y cuarto año básico y el año 2015 ya se instala el quinto año y así sucesivamente hasta llegar al octavo, siempre y cuando no cambian las políticas del gobierno. Pero lo hemos cumplido en un 100%, como lo acaba de manifestar. Tenemos dos etnias que están fuertemente arraigadas, la zona que es la cultura aymara, ¿cierto? Y también la quechua, en la cual la escuela de Huatacondo, como mamiña, ellos tienen sus profesores que imparten la lengua quechua y las demás escuelas que acabo de mencionar, ¿cierto? La lengua aymara. Ha tenido una fuerte, digamos, repercusión porque la gente se siente identificada con sus raíces propias y nosotros en los diferentes actos que hemos presenciado durante el continuo del año escolar hemos podido ver cómo los niños se expresan con sus culturas. Incluso algunas mamás también, algunas abuelitas salen ahí hablando, relatando historias en aymara y nosotros nos ha hecho sentir muy contentos y satisfechos de poder cumplir, ¿cierto? con la demanda que tiene instalado, digamos, el gobierno de poder rescatar, ¿cierto? las culturas propias de cada etnia a nivel de todo el país. Bueno, es un valor, un valor este trabajo, estimado alcalde, porque si una justificación tiene las políticas públicas, la existencia de las instituciones como la municipalidad en su trabajo de desarrollo de las políticas públicas es el respeto de la dignidad de las personas y aquello significa que toda persona merece un respeto por el solo hecho de ser tal y la discriminación es un obstáculo a aquello y el hecho de que se ponga de relieve en esta comuna, en la municipalidad y a través del liderazgo del señor alcalde, del respeto a los pueblos originarios en su formación o sea, en su permanencia, la supervivencia de esta etnia originaria a través de la educación de nuestros niños da cuenta de que se está cumpliendo con el objetivo, estimado alcalde, de existencia de esta institución porque a veces la gente dice, bueno, ¿qué hace la municipalidad? ¿qué hace la corporación? ¿qué hace las autoridades? y bueno, el hecho de que exista la posibilidad de respetar la dignidad y la diversidad plural, étnica, intercultural que de la comuna de Pozo Almonte a través de la gestión suya el alcalde da cuenta del respeto y el relieve que se le pone a la dignidad de las personas correcto, así es, bueno, yo creo que es un trabajo realmente mancomunado entre los profesores y las autoridades o sea, yo creo que de aquí el tema de la corporación el trabajo que realiza la corporación municipal en todos los establecimientos educacionales es destacable el hecho de que se ha logrado, digamos impartir esta clase y se ha logrado, como un buen término así como bien decía Marcelo hay el colegio y ella que está cantando el himno nacional en Quechua o en Aymara entonces esos son logros muy importantes tanto para nuestros niños como para nuestros viejos abuelos que lógicamente siempre han respetado todo lo que es la lengua original Alcalde, bueno, hay una noticia que usted nos tiene preparada con todo este proyecto sobre todo que dice relación con los niños con capacidades especiales me gustaría que nos transmitiera esta idea que tiene usted para implementar aquí en Pozo Almonte Bueno, nosotros como municipalidad contamos con un terreno aquí en Pozo Almonte en el cual queremos postular un proyecto para poder construir y emplazar en ese sector un colegio especial para niños con discapacidad con lento aprendizaje y tener, digamos, especialistas para cada una de las áreas yo creo que es un sueño podemos decirlo a largo plazo pero yo creo que este sueño tenemos que concretarlo ahora cosa que ya en los próximos años ya podamos tener humo blanco y se pueda lograr, digamos, tener una escuela de esas características aquí en la capital comunal Alcalde, es una muy buena noticia lo habíamos conversado, esta iniciativa suya porque hay muchos niños con capacidades especiales en nuestra comuna que tienen que desplazarse a otras localidades por ejemplo a Pica y eso significa un esfuerzo adicional, económico de tiempo, de equipamiento, de traslado a veces tedioso lo que dificulta, ¿no? así el desarrollo de las familias del trabajo de las personas y el hecho de que exista hoy día esta idea suya de implementar en la comuna Pozo Almonte, en esta localidad una escuela especial es una tremenda noticia yo creo que es un anhelo un anhelo de la comuna de las personas y de las familias porque va a permitir que se mejoren las relaciones desde el punto de vista de la formación de estos niños de la implementación de su evolución no así, de sus capacidades a partir de esta escuela aquí en Pozo Almonte como lo reitero muchos de nuestros niños tienen que ser desplazados a otras localidades, a otras comunas y el hecho de que exista en Pozo Almonte una escuela especial es una tremenda noticia para la comuna y bueno, Marcelo allí Educación va a tener que desarrollar el trabajo y darle las prioridades ¿cómo se puede implementar esta idea que está dando el alcalde no así, de su financiamiento y de la infraestructura? Bueno, me sorprende muy positivamente señor alcalde con la noticia que usted nos da es un sueño que hemos tenido por mucho tiempo me inquieta yo también soy profesional del área nosotros tenemos instalado en el departamento de educación un equipo multiprofesional de muy buenos funcionarios de diferente, digamos ámbito laboral entre ellos tenemos nuestro psicólogo Freddy Alonso que también es muy movido en este tipo de cosas tiene llegada con la gente del ministerio y por lo tanto teniendo el terreno saneado que es el único requisito básico para poder postular el proyecto tenganlo por seguro que no va a ser a largo plazo va a ser a mediano plazo plazo, mejor dicho el tema de sacar adelante esta escuela especial que es un anhelo de muchas personas acá en la comuna hay niños como lo manifestaba don Patricio que se tiene que irse a otra comuna a buscar la mejor atención educacional que nosotros en este momento no estamos en condiciones de poder proveérsela a situaciones especiales puntuales pero instalando este establecimiento específico acá en la comuna tenga la configuración alcalde que van a llegar mucho más alumnos que se han ido y aquellos que van a ver nuestros potenciales digamos así educativos que van a enaltecer notablemente nuestra gestión yo creo que es una gran noticia para la comunidad esperemos poder cumplir ojalá este año presentar el diseño y el próximo año ya comenzar ya a colocar ya las primeras construcciones en el área estas noticias son sumamente importantes estimo alcalde televidente Marcelo porque validan la existencia del Estado legitiman la existencia de las corporaciones de las municipalidades la gente justifica no así la existencia de que existan todo este aparataje esta infraestructura jurídica de infraestructura ideológica cultural que es la expresión del Estado el hecho de que se vaya en la solución de los problemas genera gobernabilidad estabilidad y reconocimiento de la comunidad hacia el Estado en este caso la municipalidad y sus diversas unidades eso genera un proceso de crecimiento y desarrollo y de estabilidad que permite asegurar un desarrollo estratégico de la comuna si se valida la municipalidad se valida la corporación se valida en definitiva el Estado podemos tener la seguridad de que el futuro de Pozo del Monte con el trabajo más encomunado de la comunidad sus organizaciones sociales y sus autoridades va a permitir generar estabilidad y en esa misma dirección estimado Marcelo queríamos ya estamos llegando al final del programa que nos comentaran respecto de los proyectos educativos que están en vista y las prioridades que hay para este año bueno le agradezco su consulta no tenemos muchos proyectos hay algunos que no los pudimos iniciar durante el transcurso del año escolar por cuanto tenemos alumnos en el día a día y para no correr riesgo digamos de accidente porque los niñitos son inquietos y ellos nos respetan algunas indicaciones por ahí entonces ahora ya le comenzamos a dar término al proyecto FACME que tiene que ver con mejoramiento de espacios físicos si alguna persona se da una vueltecita por la escuela básica Estrella del Sur va a ver cómo estamos cambiando todo ese piso que estaba maltrecho que estaba con ojo estaba agrietado va a quedar una escuela bien asentada y bien segura para nuestros alumnos en todas las áreas niveles básicas también de niños como de cursos mayores hasta octavo año también en el liceo tenemos un proyecto de pintura que se llama que va a pintar todas las escuelas centrales de nuestro colegio no solamente el liceo rectifico sino también Estrella del Sur en la escuela básica de Pozo del Monte van a quedar un lujo de escuela porque vamos a reparar los muros producto del terremoto y vamos también a recambiar esas mallas malas que están ahí en la escuela F97 como también vamos a adquirir un bus de transporte escolar para la escuela básica de la Tirana un anhelo de los tiraneños que estaba muy malo el vehículo y estaba desgastadito y vamos a tener un vehículo nuevo que vamos a iniciar el año escolar en la Tirana con ese vehículo cero kilómetros como también tenemos obras de envergadura quizá un poco menor pero sí importante para la unidad educativa como por ejemplo en la escuela de La Huayca no, rectifico de Macaya instalar un sistema fotovoltaico independiente que sea netamente para la escuela que generalmente nos trastocaba un poco con el nacional educativo y ese proyecto también vamos a instalarlo dentro del transcurso de estos dos meses en esa escuela y colegios que requerían también un tratamiento de agua potable como Pintado la Huayca y también Mamiña y Guatacondo vamos a instalar un sistema aparte digamos de reserva de agua con tambores de 500 o mililitros de agua también obras menores como son mejoramiento de baño ¿cierto? pintura interna de los establecimientos también tiene que ver con el sistema de mejoramiento eléctrico también en algunas escuelas que se cae producto del masivo uso tendríamos que estar concluyendo este año para iniciar el próximo año 2015 ya actual pero año electivo 2015 al 100% en cada una de nuestras escuelas también tenemos que anunciar en nuestra comunidad que producto post terremoto también vienen los fondos de inversión para la escuela Gásica Estrella del Sur vamos a recuperar todo el pabellón antiguo dios mediante de aquí a la quincena de abril ya tendríamos que retomar la doble jornada con el pabellón nuevo reestructurado así mismo también con aulas modulares la escuela básica de Baquedano también vamos a darle la continuidad también de jornada escolar completa con aulas propias hasta que podamos ya hacernos del nuevo edificio que tenemos que reconstruir en ese establecimiento educacional bueno las políticas que está instruido alcalde son bastante ambiciosas para este año los proyectos que acá mencionaron Marcelo lo hemos conversado y queda ahora determinar la inauguración ya estamos en enero pero tenemos que inaugurar el año escolar en marzo y hay que ver dónde el lugar esa gran noticia que da Marcelo de la compra de este bus una tremenda inversión un bus nuevo de equipamiento especial para los jóvenes de los niños prácticamente 100 millones de pesos un proyecto de 100 millones de pesos para la tirana la tirana que es una localidad que avanza en equipamiento y bueno la coordinación que debe haber en estos meses y preparando la inauguración del año académico será una gran noticia la información de todo este equipamiento que se viene para este año tan importante para la comuna bueno nosotros ya como municipalidad ya el trámite ya está todo listo ya nosotros ya el día martes ya tuvimos la reunión de consejo en la cual se aprobó digamos las contrataciones directas de las empresas que van a que van a hacer estos trabajos en los diferentes establecimientos educacionales y ya las platas ya están dispuestas ya para comenzar a trabajar así que en el mes de abril ya tendríamos ya algunos de estos colegios ya con sus aulas nuevas recuperadas digamos algunas de las de las salas que fueron dañadas con el terremoto y uno que otro arreglo también que mencionaba Marcelo de los diferentes colegios de la comuna y que van a tener también mejoras bien considerables para que los educandos puedan desarrollarse de buena forma en cada uno de los establecimientos en el último consejo alcalde se autorizó no así se aprobó una tremenda inversión prácticamente mil millones de pesos lo que usted acaba de anunciar es una tremenda noticia para la comuna una inversión de mil millones de pesos en inversión para recuperar los establecimientos que fueron afectados por el terremoto lo que hay en equipamiento para la municipalidad la gestión que usted hizo con la ministra de la vivienda en su oportunidad cuando fue cuestionada por un sector del congreso donde fue interpelada y hubo una articulación importante con usted alcalde de reciprocidad en el trabajo es decir se había comenzado a desarrollar un trabajo con la ministra de la vivienda y esa articulación positiva entre autoridades relevantes como en el caso de usted alcalde con la ministra de la vivienda generó la posibilidad de que hubiera aparte de estas inversiones que estamos indicando que se aprobaron en el último consejo de que el ministro la ministra de la vivienda autorizara inversiones por más de mil millones de pesos en pavimentos participativos eso fue una gestión directa que hizo usted en su traslado a la capital a reunirse con la ministra de la vivienda y eso impacta notablemente en el equipamiento de la comuna con prácticamente mil millones de pesos en pavimentos participativos es un logro importante es súper importante Patricio y es muy bueno que lo haya destacado porque la verdad es que dentro de la gestión de este gobierno comunal el interés principal es el desarrollo de esta comuna el desarrollo de cada uno de los puntos de esta comuna y como bien dices tú la ministra Zaval la ministra de vivienda armando un buen equipo un buen digamos un buen desarrollo de todos estos proyectos hemos aprobado hartos millones de pesos para poder arreglar todo lo que es la pavimentación participativa y que ahora plata del municipio no va a salir ningún 20 o sea todo va a ser inversión del gobierno en beneficio de la comunidad de Pozo Almonte así que eso también son logros súper importantes no solamente el alcalde va a pasear a Santiago sino también a hacer gestión a tener reuniones y con personas importantes del gobierno para poder lograr justamente esta fiat o pues este hecho de reunir recursos para poder ir subsanando e ir arreglando de a poquito el rostro de la comuna y de la capital comunal Alcalde otra noticia importante fue que en esta gestión que desarrolló usted en Santiago con la ministra Zaval es que se aprobaron los recursos para el plano regulador que es un viejo anhelo de la comuna porque este instrumento de planificación ordena el crecimiento de la comuna permite recuperar lo que es y respetar lo que es el proceso de desarrollo económico de la comuna donde se van a invertir en materia de minería industria como compatibilizamos la protección del medio ambiente las aguas el reconocimiento de nuestros pueblos originarios el respeto de nuestros pueblos originarios de estas tremendas inversiones mineras que se instalan el hecho de que la comuna de Pozo al Monte y el logro suyo de ya tener prácticamente licitado el plano regulador da cuenta de que esta comuna va a estar protegida desde el punto de vista de la protección del medio ambiente de donde se instala la inversión minera la protección del agua eso no se da en otras comunas ni siquiera Iquique ni siquiera Altospicio comunas grandes de esta región tienen un plano regulador y hoy día ya se está trabajando en esta comuna y eso da certeza para la inversión porque sabemos donde podemos invertir donde tenemos que poner la protección hay mucha demanda de los dirigentes sociales de la comunidad de que no se acabe el agua de que no se contamine de que no se instalen inversiones en lugares protegidos punto de vista de su patrimonio punto de vista de los pueblos originarios esa es una gran noticia también alcalde y permite dar certeza a la inversión y también a la protección de la comunidad bueno de hecho lo que tú has mencionado en este minuto es un anhelo digamos de los años cuando yo trabajaba en la municipalidad siempre existían problemas que había instalaciones que a veces no tenían una autorización se construía en casa donde no llegaba el agua potable el alcantarillado y en varias poblaciones de Pozo al Monte se le está cobrando a la persona el agua potable como que fuera un condominio entonces es un problema gravísimo porque son personas de escasos recursos que tienen que subvencionar estos pagos elevados de agua y es una problemática que existe en Pozo al Monte es una problemática que está latente el día a día en nuestra comuna y de esta forma nosotros con el plano regulador que del año 81 no se realiza ni siquiera un estudio del plano regulador y dentro de esta gestión que llevo recién dos años de gestión ya nosotros hemos logrado obtener los recursos para obtener el plano regulador definitivo para esta comuna la primera fase porque la primera fase viene la tirana la huayca y Pozo al Monte la segunda fase ya contemplaríamos lo que es Parca Mamiña Macaya y Guatacondo ahí ya culminaríamos con toda la comuna con el plano regulador con vigencia y vamos a poder digamos proteger nuestro lugar histórico nuestros lugares patrimoniales de nuestra comuna y lugares que tenemos que conservar para que cosas que nuestras propias últimas generaciones que que estén en esta comuna puedan disfrutar de lo que las maravillas que nosotros contamos en esta comuna así que de esta forma yo creo que es una muy buena noticia una buena gestión de parte de este alcalde conjunto con los concejales que siempre concejales que me apoyan en esta gestión y que siempre están llanos en poder lograr de que el desarrollo de la comuna sea así mancomunado y podamos lograr el desarrollo sustentable desde toda la comuna de Pozo al Monte muy bien estimo alcalde televidente Marcelo vamos a seguir conversando en Canal 11 Tamarugal Televisión después de Trabajo de Trabajo de Trabajo de Trabajo de Trabajo ¡Gracias!